¡Qué calor! ¿Y si jugamos a la mancha? ¡No! ¡Ya sé! ¡A las escondidas! ¡Que no! ¿Y a la pelota? ¡Que no! ¡Que no! ¿Qué les pasa, sobrinos? ¿El calor los derritió? Tío, es que no se nos ocurre a qué jugar. ¡Y hace calor! ¿Y si hacemos un concurso de disfraces? ¡Sí! ¡Qué susto, gallina mía! ¡Sí! ¡Excelente idea! ¡El susto que les voy a dar! A ver... ¿Señora Pata? No. ¿Pataraza? Tampoco. ¿Doña Pancha? ¡Tengo una idea! A ver, Doña Pancha. No. ¿Y este? Tampoco. Muy obvio. Ay, por aquí no. Por aquí tampoco. ¡Ajá! ¡Esas patas las conozco! ¡Bercherón! ¡Se me ocurre una idea que da miedo! No entiendo nada, pero me hace cosquillas. ¡Qué divertido! A ver, a ver... ¡Tito! ¡Tito! ¡Elígeme a mí! ¡A mí! ¡Permiso, Bartolito. ¡Hola, Bataraza! ¡Ay, no! ¿Qué quiere este niño travieso? ¡Pinto! ¿Qué sucede aquí? ¡Hola, Pinto! A ver, contigo, ¿qué podría ser? ¡Oh, oh! ¡Tito está tramando algún lío! ¡Huyamos! ¡Socorro! ¿Por qué todos huyen? ¡Sí! ¡Ya se me ocurrió una gran idea! ¡A ver, sobrinos! ¡Que ya comience el desfile de disfraces! ¡Ja, ja, ja! ¡Tiemblen! ¡Soy una bruja que embruja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué miedito! ¡El que sigue! ¡Uuuh! ¡Soy un espantapájaros! ¡Qué pájaros! ¡Digo, qué espanta! ¡Ja, ja, ja! ¡Y yo soy un duende del bosque! ¡Y yo no sé lo que hacen los duendes del bosque! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡El susto que les voy a dar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy bien, concursantes! ¡Ahora este jurado va a decidir cuál es el mejor dúo de disfraces! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Quién se disfrazó de caja? ¡Sorpresa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Auxilio! ¡Tío Zenón! ¡Vino el lobo Beto a asustarnos! ¡Y nosotros lo espantamos a él! ¡Muy bien! ¡Entonces, el primer premio del desfile de disfraces es para todos! ¡Bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Gracias! ¡Gracias por el premio! ¡Aaah! ¡Ay, qué susto, gallina mía! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias! Hay que prepararse Comenzó la diversión Brujas y fantasmas Monstruos y vampiros Zombies calaveras Asustemos al vecino Halloween 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 Dulces caramelos, vamos a comer Sigamos asustando, que divertido que es No hay que tener miedo, solo es un juego Con risas tenebrosas, es Halloween que bueno Kau, 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 Halloween, Halloween, Halloween Esta noche de primavera, mis queridos sobrinos, haremos un fogón bajo las estrellas. ¡Genial, tío Zenón! Y vamos a contar historias de misterio. Yo no me pierdo esta aventura ni loco. ¡Listo el fuego! ¡Y las antorchas para ahuyentar a los mosquitos! ¡Ahora a divertirse! ¡Y a tocar la guitarra! ¡Chan, chan, chan! ¡No, no! ¡Empiezo yo, empiezo yo! Con una historia de misterio. ¿De miedo? ¡Sí! Una historia de miedo. ¿Y si mejor comemos primero? Vamos a oír la historia, que no hay nada que temer. Yo no tengo ni un poco de miedo. Muy bien, entonces. Era una noche como esta. En un fogón como este. Y todo estaba silencioso en el monte. Esto va a ser muy divertido. Esto va a ser muy divertido. Cuando de pronto se oyó un ruido misterioso. ¿Qué fue eso? No hay nada que temer. ¿No? Tranquilos. Seguro es algún lobo que aúlle a lo lejos. Yo no fui. Calma, calma. Que aún falta lo mejor. ¿Cómo les contaba? Soy yo. No digiste el ruso y de pronto de la oscuridad apareció. ¿Qué pasa? No digiste el ruso y de pronto de la oscuridad apareció. ¿Ese de aquí no soy yo? ¡Socorro! ¡Llamos! ¿Qué es esto? ¿El lobisón? ¿El chupacalas? ¿El hombre lobo? ¿Pie grande? ¿El bombero? ¡Sorpresa! ¡Cayeron en la trampa! Ya me parecía conocido este fantasma. Entonces era una broma. Así que son bromistas. ¿Qué está pasando? Aquí hay gato encerrado. ¡Qué divertido! ¡Bartolito! Bueno, me equivoqué. Fue sin querer. Más que gato encerrado. Aquí hay gallo equivocado. ¡Ay, mamá gallina! ¡Hey, amigos! ¿Cómo están? ¡Hola, Juan! Esta es una noche muy especial. Hoy es noche de brujas. Y Zenón escondió calabazas de colores por toda la granja. ¡Bien! ¿Nos ayudan a buscarlas? ¡Sí! ¡Vamos a viajar en el tren de la granja! ¡Bien! ¿Quién estará aquí? ¿Quién estará aquí? ¡Es una calabaza color rojo! ¡Guau! ¡Abre, abre, 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 abre... ¡Sorpresa! ¡Guau! ¡Es el gallo Bartolito! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz. Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Siguiente vagón! ¡Sí! ¡Segundo vagón! ¡Es una calabaza color azul! ¡Guau! ¡Abre, abre, abre, abre... ¡Sorpresa! ¡Guau! ¡Es el caballo Percherón! Él nos lleva a la escuela, también lleva a mi abuela a vender manteca, queso y leche fresca. Tiene muy gorda la panza, se parece a Doña Pancha pero de toda la granja es el mejor. ¡Guau! ¡Muy bien! ¡Tercer vagón! ¡Es una calabaza color amarillo! ¡Guau! ¡Abre, abre, abre... ¡Sorpresa! ¡Es el lorito Pepe! ¡Hola Pepe! ¡Hola Pepe! ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¡Rica papa! ¡Rica papa! ¡Te voy a dar! ¡Te voy a dar! ¡Bien! ¡Cuarto vagón! ¡Es una calabaza color verde! ¡Guau! ¡Abre, abre, 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 abre... ¡Sorpresa! ¡Es la vaca Lola! La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola ¡Y hace muuuu! ¡Bien! 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 ¡Es una calabaza color violeta! ¡Guau! ¡Abre, abre, 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 abre... ¡Sorpresa! ¡Es el pato! Al agua pato, 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 pato Me despluma y no me queda ni zapato Al agua pato, 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 pato Nos tenemos que bañar Siempre debo de jugar Nunca antes de ordenar Al agua pato, pato, pato Que es la hora de nadar ¡Bien! ¡Bien! ¡Sexto vagón! ¡Es una calabaza color naranja! ¡Guau! ¡Abre, abre, abre... ¡Sorpresa! ¡Es Tito y está bailando! Así es la granja Con sus pajaritos Conejos saltando De aquí para allá Miren todos estos dulces ¡Bravo! ¡Qué divertido, amigos! ¡Gracias por su ayuda! ¡Adiós! ¡A jugar! ¡El baile de Halloween ¡El baile de Halloween! ¡A ver, a ver! En este baile ¡El esqueleto Tito camina hacia adelante! ¡La brujita pancha camina hacia atrás! ¡El vampiro Beto camina hacia un costado! ¡El esqueleto Tito camina hacia atrás! ¡A cantar! ¡Y todos en la granja vamos para el otro lado! ¡Y ahora lo vamos a hacer saltando en los dos pies! ¡Y ahora lo vamos a hacer saltando en un pie! ¡La brujita pancha camina hacia atrás! ¡El vampiro Beto camina hacia un costado! ¡Y todos en la granja vamos para el otro lado! ¡Más rápido! ¡El esqueleto Tito camina hacia adelante! ¡La brujita pancha camina hacia atrás! ¡El vampiro Beto camina hacia un costado! ¡Y todos en la granja vamos para el otro lado! Y todos en la granja vamos para el otro lado ¡Terminó! La lechuza, la lechuza hace, hace Todos calladitos como la lechuza Hacen, hacen La lechuza y Bartolito Hacen, hacen Todos calladitos como la lechuza Hacen, hacen La lechuza y Lobo Beto Hacen, hacen Todos calladitos como la lechuza Hacen, hacen La lechuza y los conejos Hacen, hacen Todos calladitos como la lechuza Hacen, hacen La lechuza y los patitos Hacen, hacen Todos calladitos como la lechuza Hacen, hacen La lechuza y los patitos como la lechuza Hacen, hacen Hacen, hacen Todos calladitos como la lechuza Hacen, hacen Hacen, hacen La lechuza y los patitos como la lechuza